Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso práctico de ASP.NET con C Sharp y en Hibernate usando el patrón de desarrollo MVC, modelo vista controlador creado en www.video-tutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces habiendo ya creado nuestro dataset foro, como lo creamos acá estamos entonces codificando lo que es nuestra primera clase en la capa controlador vámonos entonces aquí a almacenar que nos va a permitir incluir y actualizar llamando siempre a la capa modelo entonces comenzamos con un método que vamos a colocarle public boolean almacenar le voy a pasar un parámetro que va a ser de ese foro la fila que va a ser en este caso temas row y el parámetro lo voy a llamar pt más así tenemos entonces llave que abre, llave que cierra y tenemos almacenar que no tiene código que retorne valor, perfecto muy bien, en primer lugar vamos a crearnos una variable de tipo boolean que vamos a llamar valor bandera y va a ser igual a false tenemos que verificar entonces si podemos incluir para poder incluir, poder verificar tenemos que revisar dos condiciones que pueden darse vamos a ver, vamos a colocar aquí nuestros dos paréntesis nuestra llavecita nuestra otra llave, el else en caso de que sea actualizar si no es incluir, es actualizar las dos llaves y aquí viene la condición tengo que verificar si el parámetro pt más el que estoy pasando arriba pt más punto id es igual a null o aquí el o serían las dos barritas esta puse una de más pt más punto id id igual a string empty a string punto empty entonces esa es la condición si está vacío, si está nulo o si aquí le puse dos paréntesis dos paréntesis que no van dos condiciones entonces si es null o si está vacío entonces nos creamos un dis punto obj temas que ya lo tenemos creado como campo que ya lo tenemos creado como campo me creo una nueva instancia new de temas luego tomo a 10 punto obj temas punto id igual a system punto git punto y le paso el valor igual que da al computador aleatoriamente y lo llevo a string porque el valor de la id es string tengo que llamar también adis punto obj temas punto descripción y le paso el valor igual p temas punto descripción aquí está muy bien entonces esos son los valores que tengo yo que colocar antes de pasar a actualizar a ingresar a insertar si almacenar para ello me voy a hacer un try catch excepción e aquí coloco el error throw e y aquí arriba en el try voy a retornar a valor bandera va a ser igual a 10 punto obj temas punto persistencia entonces de esta manera tengo ya el incluir cuando voy a almacenar vámonos ahora al caso contrario el caso contrario sería aquí quiere decir que ya existe 10 punto obj temas igual temas voy a llamar de temas a recuperar objeto y a recuperar objeto le voy a pasar el aquí en paréntesis el ptemas punto id exacto el otro valor sería 10 punto obj temas igual a ptemas punto descripción a ver arriba si como está como está arriba aquí me faltó colocarle punto descripción acá ahora sí bueno también me voy a hacer aquí mi try catch el punto no 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 eso es que eso es que que aquí lo que voy a hacer es colocar valor bandera igual a 10.objt más punto actualizar ahora sí entonces aquí nos sigue saliendo que tiene que retornar un valor bueno lógicamente él va a retornar el valor luego que salga de acá de éste es lo que va a retornar ritor valor bandera entonces con esto hemos cubierto lo que tiene que ver con el rayon almacenar entonces poco a poco repase el código de éste método tomando en cuenta lo que hemos hecho en vídeos pasados y va a encontrarle la lógica al asunto vamos a pasar entonces a trabajar con nuestra sección select con nuestra región select que va a ser un poquito más extensa y más compleja a partir del vídeo número 21 de éste curso te mando un abrazo cibernauta y nos veremos en el próximo vídeo hasta entonces